La esquina del Bernabéu fue el lugar escogido por Cruz Roja para instalar este jueves por la mañana una de sus mesas del Día de la Banderita, un acto en el que la organización recauda fondos para sus proyectos solidarios. La mesa instalada en Santiago Bernabéu tuvo mucho color madridista, la hija del presidente Florentino Pérez presidía la mesa y el propio presidente del Real Madrid se acercaba pasadas las 11 de la mañana para colaborar con esta iniciativa. El director de Relaciones Institucionales Emilio Butragueño y el de fútbol Miguel Pardeza también quisieron poner su granito de arena. Los exjugadores de baloncesto Rafael Rullán y Carlos Sevillano no dejaron pasar la oportunidad de colaborar con la Cruz Roja, tampoco los veteranos de fútbol José Emilio Santamaría y Amancio Amaro, que atendían a Real Madrid Televisión. No hay mejor oportunidad en este caso que cooperar para Cruz Roja como debemos hacer todos. Bueno, con el Real Madrid que colaborar siempre, es tan grande, tan glorioso que estar siempre al pie del cañón con el equipo, en todos los actos, y este es un acto muy humano, por lo tanto para nosotros es muy interesante poder colaborar. El Real Madrid para nosotros es todo, es todo. Ha paseado y se pasea por el mundo con resultados positivos, no solamente en el deportivo, sino el social y el humano, que es muy interesante. Y en eso el Real Madrid tiene el número uno. El primer equipo del Real Madrid entrenaba en Valdebebas, pero al finalizar la sesión, hasta diez futbolistas blancos se acercaron al Santiago Bernabéu para colaborar con esta iniciativa. Marcelo, Casemiro, Gesé, Nacho, Morata, Illa Ramendi, Diego López, Jesús, Xavi Alonso y Sergio Ramos no faltaron a la cita. Este año todos los fondos recaudados irán destinados al proyecto Llamamiento Ahora Más que Nunca, que ayudará a los más desfavorecidos en distintas acciones como ayudas para el pago de alquileros o hipotecas, o para la escolarización de los más pequeños.